aquí estamos buenos días buenas tardes buenas noches yo soy tan ribera el hípico loco en crazy dance sports otro programa más el primero del año no 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 hay otro sí sí como sí señor el domingo el día primero si sin una transmisión el lunes ese programa no fue al aire estaba red y todo y no pudo ir al aire el lunes ni el lunes del 31 y el lunes y el 31 ni el diálogo que cuando competido está en blanco ahí completo la carrera estaba chequeando a ver que llegaron ese día y el 31 tampoco fuimos al aire si lo tengo por aquí también está en blanco también el 31 de este 31 el 31 lo tengo en blanco por aquí también y ese día teníamos 1 2 3 4 5 6 7 y camarero 8 8 está en blanco todos los ganadores no hay nada apuntado ahí no hay nada eso fue se quedó sin hacer el día 31 cerrando el año ese me hubiese gustado ese programa con nueve carreras casi ocho carreras ocho hipódromos ocho hipódromos cerrando el año que se hubiese sido tremendo santanita tampa bay el gran loren acuedo gol tripal oakland y puerto rico tenía novedad del pixi tenían puerto rico pero y eso pasó esta semana chequear ya ver qué hacían que se pudo haber hecho en ese día de carrera y tenemos la suerte para ese día el día primero fuimos al aire que aquí está todo ya aseteado con ganadores y todo pago y vidente y cuántas que salimos muy bien ese domingo salimos muy muy pero que muy bien trifecta exacta de top y trí de todos sabios a veces ya fue tremendo el día 2 aquí porque tampoco transmitimos lo dejo ahí para después chequearlo pero tengo que esperar por una semana para sufrir mucho porque si se dan 4 no se puede estar 50 veces esas que trae 100 mil trifecta voy a estar sufriendo todas las semanas he quedado una semanita más ahí es lo que yo me acomodo y me preparo y el día 4 que es hoy aquí estamos en el aire bueno mi gente los retiros rapiditos los retiros que tenemos programas y cortitos un poquito tarde ya vamos rápidamente la segunda de tampa y tenemos a tampa coltrim park third way y el hipódromo de park que es el primero que comienza intentamos la tercera carrera y park racing ok vámonos con tampa veis retirado la segunda carrera el número 4 y el número 6 de tampa el 4 y el 6 en tampa retirados en la tarde hoy tercer evento todo bien en la quinta para papá para la sexta el número 3 el número 3 se fue de tampa en la séptima se fue el número 7 el 7 retirado en la séptima de tampa en octava retirado el número 1 el número 1 y la lomera el número 7 en tampa en el hipódromo de park rinpar tercer evento que vamos a comenzar con tercer evento pues no hay retiro este momento en la cuarta retiraron al número 2 el cuarto evento el número 2 yo tengo por aquí el número 2 si lo tenía hay que quitarlo el número 2 se fue a gustar en la quinta todavía no tengo nada en la sexta el número 1 fue retirado el sexto evento tengo por aquí el número 1 no tenía el 6 el número 1 fue retirado la sexta la séptima el 6 y el 8 y el octava fue retirado el 4 y el 12 y la novena de el hipódromo de gortrín park 10 y 11 10 y 11 en la novena carrera ok aquí tenía yo déjame ver tan 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 no tenía el 10 y 11 el parque eso todavía un tal web no fue un parque ay 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 esto es lo malo de esto aquí esto es lo malo de esto aquí si esto es lo malo de esto aquí vamos a dejarse que ese tal web si acaso hay retiro pues me quitan los medios y estamos bien en eso entonces parts habían creo que dos retiros tres esos no están en los que yo jugaba así que todo está bien bueno comenzamos rápidamente déjame ver ayer a ver maría ayer déjame ver esto también qué información es información de ayer cuál fue información de ayer cuál fue la de los híguez por los híguez por los cowboys hay bendito el fútbol tengo los no que quieren el baloncesto de los certis y en adelante sólo siempre pregunto a los certis cómo van y en los nets y los box y todas esas cosas tengo por aquí la información de este muchacho damar harling este muchacho de eso fue el juego del lunes fue el juego del lunes estuve viendo el partido y en una jugada ha venido oh my god eso fue aquí yo en el mismo pecho liberando el muchacho que saliera afuera pero él entre dos y ahí cayó el de al lado y cuando vienen corriendo aquí con la bola que te hagan tratan de tumbarte la bola tratan de y el cantar de distancia no sé ni cómo decir esto porque es que este juego a mí siempre yo he dicho este juego es durísimo fue de frente al pecho y el muchacho se levanta lo más tranquilito y hay minutos así y se fue de espalda cayó lo estuvieron atendiendo a llamar a la ambulancia a todos los jugadores imagínense jugadores de todo el mundo tanto del equipo de romper como los vengas estaban igualitos los vengas de cincinnati este y yo y yo acá estaba yo estaba yo no sé yo estaba más un taco que los jugadores estaba me tranqué y ángale y llamaron la ambulancia vinieron pan 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 le dieron lo revivieron porque el cantazo fue tremendo y los jugadores después se lo llevaron decidieron suspender el partido por un momento a ver si se ponían saben apto para jugar pero yo lo dudo yo decía no el juego no va 15 minutos después 20 minutos después suspendieron el juego el partido no fue en el fútbol este pero me hace tiempo tiempo largo 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 que yo no veía una jugada así cuando el jugador y yo dije ándale hay que revivirlo ya estaba llorando todos los jugadores llorando esa cosa y yo ahora sí que esto se formó aquí pero esperemos que todo está bien en el hospital tuvieron que nuevamente revivirlo se le tiene una taxis en el hospital cuando llegó volvió otra vez porque en el parque lograron revivirlo no que viene en sí al llegar al hospital parcer sucedió lo mismo y hay vuelve a otro me va a aplicar con él y en este momento está en este momento estaba intensivo pero yo espero que todo haya salido ya vaya fluyendo y salga este muchacho veinticuatro de los trañitos jugando ya por favor americano si es que la mar han deseamos todo lo mejor y que se mantenga firme y siga adelante jugando su deporte favorito así que tenemos que no salga a mí que esperemos que el dios ponga su mano esa muchacha no siga participando en el campo de la nfl bueno dicho todo esto ya que la familia no lamentamos en verdad vámonos rápidamente a ver cómo hacemos este cambio aquí drástico que quería dejarlo para el final pero vamos a ver el partido se encontraba siete por tres siete por tres los bingas 7 a 13 vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vámonos con le dijeron de sparks o de sparks que no quiero comenzar esto de verdad no quiero comenzar esto hacia loco vamos a ver si por lo menos hay lo que en lo que comienzo con esto aquí tengo una información para ustedes que tengo perdón hoy ya que usaba el frío este la jugada de este muchacho los cinco equipos para el año veintitrés cinco mejores equipos este año veintitrés vamos a ver yo no estoy de acuerdo de acuerdo que digamos pero para adelante para adelante bueno en parks tengo a parks por aquí si en parks retiro por aquí tengo la tercera carrera el número seis de la tercera se fue el número seis en la tercera de parks aquí lo tengo en la tercera de park yo tengo por aquí se fue el seis y aquí está se fue el seis sí señor se fue el seis ya me vean una cosita aquí se fue el seis sí señor se fue el seis yo lo tengo aquí como tercer candidato el número seis vámonos ya que estamos aquí vámonos rápidamente se fue el seis y el nueve seis y nueve me dejaron sin caballo a mí aquí seis y nueve seis y nueve se fue aquí tengo por aquí vamos a jugar el número uno entonces seis y nueve vamos para la tercera carrera cuarto evento se fue el número cinco en la cuarta se fue el seis y el once seis y once en la cuarta tengo por aquí que en la quinta carrera no hay retiro de parks en la sexta carrera se fue el número tres se fue el número tres tengo por aquí en la séptima se fue el número seis y siete seis, siete y diez en la séptima, el octava no hay retiros y en la novena se fue el número siete se impactó en la sección ok, ahora sí podemos comenzar porque ya estoy claro en esto vamos rápidamente entonces a comenzar el hipismo del día hipismo al día aquí hipismo al día ya sé, el chiquín freddo su padre, yo me acuerdo en Puerto Rico así que vamos con el hipismo aquí vamos aquí Tampa Bay vamos a comenzar rapidito Tampa Bay vámonos con Tampa retirado el número seis tengo el número tres el número cinco tres y cinco vamos a añadir a quién se fue Tampa el número seis entonces tengo que añadir aquí a alguien ¿no? en la segunda carrera de Tampa vámonos con con qué nos vamos aquí vamos con tengo el cuatro el dos y el uno el cuatro el favorito me voy con dejo el favorito fuera así porque hay pocos caballos aquí hay que tomar el favorito favorito grande favorito grande pero no me gusta mucho no me gusta me gusta el número dos sería tres cinco dos tres cinco voy a ponerlo aquí tres cinco y dos la segunda de Tampa tercer evento de Tampa tres siete cinco ocho tres siete cinco ocho la segunda carrera de Tampa Bay ok tres siete cinco ocho trifecta cuatro siete cinco en la quinta carrera quinto evento esta carrera está bien mala qué carita mala esta la tercera la maiden esta está en grama dos ocho cuatro tres era cinco seis pero hay un cambio aquí puse el número dos el de Gallardo dos ocho cuatro tres se queda así dos ocho cuatro tres en la quinta de Tampa en el sexto momento tengo el de Camacho número dos con el de Suárez dos uno siete cuatro dos uno siete cuatro si aquí hay retiros si hay retiro en Tampa le tengo el número cinco de Baco ok en la octava seis tres cuatro seis tres cuatro en la octava y aquí me huele a retiro y como me huele a retiro pues yo voy a dejar un caballito extra ok un caballito extra que sería el número dos el número dos ok seis tres cuatro y el dos si son dos en plan que retiran pues con el siete dos pero si retiran uno el número dos en la novena maiden noven evento maiden por aquí tengo cuatro cinco tres dos cuatro cinco tres dos la novena de Tampa Bale ok ya tienen la Tampa asegurado tranquilo Gorting Park retiro se acuerdan el domingo el retiro eran cinco y seis carreras terceramente de Gorting Park siete tres uno dos siete tres uno dos en Gorting Park ok siete tres uno dos carrera de Gorting Park la cuarta aquí hubo retiros y en la cuarta hubo retiros sí señor en la cuarta hubo retiros échale por aquí cuarto en este momento de Gorting Park retirado el número dos el de Gaffalioni en un buen tajito pero yo tengo el tres sería cinco siete seis y el número tres aquí lo tengo nuevano ok sexto sexto que es sexto evento quinto evento tercero y cuanta no va la quinta la tercera de 7 3 1 2 ok la cuarta 5 7 6 3 en la quinta tengo 6 3 8 7 6 3 8 7 si hay un retiro aquí va muchos exemplares puede ser un retirado 1 2 pues tengo el número 9 en caso en caso en case ok 6 3 8 7 la sexta tengo 4 5 ay 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 yo tengo 4 5 6 7 4 5 6 7 ok la sexta séptimo evento 268 retirados séptimo evento 6 8 retirados yo tengo el 6 vamos a jugar el 7 sería 5 1 7 3 5 1 7 3 ok de gol tripar y la novena la novena retiraron al 10 y al 11 me retiraron el 11 ok no tengo el 11 para añadir aquí el 12 sería entonces 8 7 4 2 8 7 4 2 en la novena de gol tripar ok por aquí tenemos aquí la prisa la prisa ok ok eso fue ayer tengo los chief juegan el sábado con los raiders los titan los titans con los jaguars ok los jaguars titan eso es sábado sábado 7 ya para el domingo en adelante se viene el reúno encima los raven con los bengar los brown con los tillers vikingo con los birds los patriots con los billers con el equipo del lunes ahí hubo el los jets con los dolphins juniors está contentito aunque perdieron por dos puntitos pero para la próxima será jets y dolphins y ucanes con los falcons y los parters con los saints ok y quién más por aquí texan y los courts perdón eso es el domingo ok bien vamos ahora por aquí con ahí eso es cambia cambia y la garganta no más me tengo explotado mi gente ¿quién está hoy? navidades 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 la primera carrera de terroir park 1-5-7-11 1-5-7-11 ya comienzan por la noche para la gente que le gusta están trabajando llegan en la noche y ya entonces ahí tienen para su su burrito retar la suerte tercer evento de Stairwood 4-8-1 4-8-1-6 ok 4-8-1-6 si hay retiros aquí tengo el 3 y el 2 en caso que sean dos ejemplares ok tengo 3-2 sí cualquiera de los dos cualquiera de los dos la quinta de Stairwood quinto evento maiden 12-11-7-3 12-11-7-3 en la quinta carrera de Stairwood si hay retiros tienen el 4 o tienen el 8 el 4 o el 8 cualquiera ok sexto evento 17-1-5 10-7-1-5 no era el 3 no 17-1-5 y el 3 y el 4 en caso ok ahora sí en la séptima aquí es que 10-6-4-2 10-6-4-2 esta es la de aquí hay burro montado tengo el 5 y el 7 en el backup tengo el 5 y el 7 ok 10-6-4-2 con el 5 y el 7 en el backup ok y la octava tengo 3-7-8-10 3-7-8-10 en la octava carrera de Stairwood que esto será después de las 5 la carta porque hay 6 por ahí ya estaba comenzando el meeting de Stairwood ok las carreras y tengo por aquí la octava la octava tengo por el crisis que es eso mira Elegant Rose tengo un video aquí de la iglesia de Rosco tengo el de Edith y Picasso tengo por ahí eso está bueno tengo otra información por aquí que me la pidieron ay 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 donde está la información típico loco donde está la información ok ok por aquí está la información ok en el baloncesto vamos con eso ya mismo vámonos con Pax hipólogos de Pax Racing ahí sí que retiran ejemplares eso de acuedo allá arriba y la nieve el frío el viento vamos a ver y espero que en Pax digo hasta el momento hasta el momento hasta el momento vamos a ver qué pasa tengo 1-8 y el 6 y el 9 fue retirado de Pax 6 y 9 en Pax 1-8 yo lo dejo así 1-8-6-9 no es oficial pero a ver qué pasa en la quinta 6-5-7-3 6-5-7-3 quinto evento Mayden la séptima Mayden la séptima carrera 1-1-8 8-8-7-9-1 o 7-8-9-1 como quiera 7-8-9-1 la séptima carrera Mayden 1200 la octava en la octava aquí hay un peligro tremendo en la carrera aquí hay un peligro en la carrera sí señor sí señor hay un peligro aquí octavo evento el 1 que monta este caballo el 1 ay 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 el de Paco el número 2 1-2-8-7 1-2-8-7 en la octava no está nada y la novena 75 papel de octava y 75 papel de la novena la carrera bien importante la novena la voy con el número 1 1-4-5-8 1-4-5-8 el de Paco tercer candidato pero debe subir a primer candidato yo estoy pensando para la exacta porque si tengo exacta hay que jugar los primeros 2 a menos que no boxeé tres en plan esa cosa como la boxearemos vamos a ver 1-4-5-8 la novena y la décima carrera carrera número 11 el dejado 5-8-9-11 5-8-9-11 la undécima carrera de Paco ya recomendamos yo siento chéverón chéverón bueno miren que los Nuggets de un día para otro los Nuggets no van a estar a 7 juegos yo digo pero ve acá los Nuggets chequenme esto que están ahí peleando con los Grizz y los Pelicans y la pelea que tienen ahí pues miren están los Nuggets Grizzel Pelicans y los Mavos están cuartos y los Quintos hasta ahí va la cosa buena gente ahí parados cuatro juegos y medio en adelante los Trailblazers los Sun los Warriors están a cuantos a cuatro y medio los Jazz a seis y medio porque está feliz ahí está bien feliz en eso ok tengo por aquí los Bills los Patriots tienen a dos y tres los Patriots están ocho y ocho los Dolphins se quedaron ocho y ocho perdieron perdieron ¿se acuerdan que perdieron este? y los Jet siete y nueve están contentos ya están contentos con la información a los Eagles pues siguen los Eagles tres y tres los Cowboys dos y cuatro los Giants nueve y seis y los Commander siete y ocho les iba a decir que hay una lista yo no sé dónde metí la lista esta dónde se tumbó la lista esta la lista tiene a los Astros tienen a los Astros en el primer lugar los Mets segundo lugar los Bravos tercer lugar los Padres cuarto lugar y los Yankees en la quinta posición o sea tienen Astros Mets Bravos Padres y Yankees que están como los mejores equipos para el 2023 ok los Dodgers no están ahí San Francisco no está aquí quien más bueno Boston este año Boston viene como que chiquiera Boston este año y Toronto Guaya con Toronto los Chicago hay cuatro o cinco equipos según hay cinco aquí escogido cinco equipos hay cinco afuera que están con la misma oportunidad que estos cinco que están aquí así que difiero de dos o tres ahí pero son cinco equipos que están también de tú a tú con ellos miente hasta que yo hasta que llegamos hasta que está rapidito esto fue rapidito en el día de hoy porque en verdad hoy hay prisa lo hice un poquito tarde ya el mito comienza la carrera así que tenemos deseándole mucha suerte para hoy que Dios me los bendiga a todos y de verdad estaremos estoy delegando para mañana para mañana tengo la lista aquí ya preparada para ir seleccionando los seleccionarios tengo por aquí para el viernes 6 de enero aquí estaremos si yo y la vida lo permita ok mi gente fuerte para hoy Dan Rivera Crescent Sport Elipi Coloco en YouTube fuerte para hoy